De distancia el presidente de la república no puede dejar de lado un debate que se tomó los pasillos del congreso la idea de un par de senadores del ADC para bajar a cuatro séptimos el cuórum de las reformas a la actual constitución y de apoyada por la oposición. Se demoraron un poco, la constitución lleva más de 30 años. Quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones durante tanto tiempo es difícil de creer que ahora se van a poner del lado los cambios. Desconfianza del mandatario en el respaldo de Chile Vamos que rápidamente se sumó a la idea de los DC de rebajar el cuórum. Hay una buena voluntad para que quede claro que por esa línea hay un camino de generar una respuesta constitucional de modificación del actual texto pero sin lo que han planteado los actuales constituyentes. Aquí tenemos la alternativa de tener un rechazar para reformar con una constitución que va a poder ser reformada por cuatro séptimos y avanzar precisamente hacia un texto que nos una. Cuatro séptimos desde la derecha como la opción al trabajo que hace la convención aunque los autores de la iniciativa se desmarquen de la idea del rechazo. Creo que parece que los 30 años es un fetiche ¿no? O el número 30. Hoy día hay una propuesta concreta encima de la mesa. El gobierno dice que necesita quórums distintos para avanzar. Pues espero que la respalde. Vamos a buscar el acuerdo dentro de la comisión. Yo espero que de aquí a dos semanas ya estemos iniciando la discusión. El debate se dará a la comisión de constitución pero el escenario legislativo es cuesta arriba porque no tiene el respaldo de todos en el oficialismo. Toda reforma que hoy día permita efectivamente preparar nuevos escenarios para la política al interior de nuestro país nos parece adecuado discutirla. Respetable. Pero yo no soy partidario de decidir ese tipo de cosas en este momento donde está terminando la convención de discutir sus temas. La democracia cristiana tiene que tomar una decisión. Yo veo un grupo de senadores de la democracia cristiana que lo que está haciendo es trabajando junto con la derecha por el rechazo a la nueva constitución y generando todas las condiciones que pueda para que la nueva constitución no sea aprobada. Aunque en la ADC descartan que existan dos almas en el partido y que la idea de la senadora Rencón no es a favor del rechazo hay declaraciones cruzadas que vienen desde los que no apoyan la iniciativa. La baja de quórums operaría en la medida que gane el rechazo. Para eso está diseñada. Se está vendiendo el rechazo en papel celofán. No le creemos a la derecha. La derecha nunca estuvo por los cambios hacia la constitución y bajar los quórums. Si es posible hacerlo ahora, bienvenido sea para que el gobierno del presidente Boric pueda seguir avanzando. Proyecto de rebajar el quórum que el gobierno no apoyará hasta después del previsito de septiembre consulta por una nueva constitución frente a la que la democracia cristiana como partido aún no fija una postura. Gracias. 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 Gracias.